La concejal de participación ciudadana Rocío Fernández ha invitado a todos a participar el 14 y 15 de diciembre en la plaza de Anmas y alrededores de la iglesia Santa María la Coronada donde se reproducirán escenas del nacimiento del niño Jesús y se recreará el ambiente de la época. La primera jornada el sábado 14 el horario será de 12 de la mañana a 11 de la noche y la jornada del domingo será de 12 de la mañana a 7 de la tarde. El presidente de la Armandad del Rocío de San Roque Miguel Ángel Lantana señaló en la presentación del evento que al ser este año el décimo aniversario habrá más puestos y más figurantes y animó a todo el campo de Gibraltar a que visitaran el Belén.